¿Después de cuánto tiempo? ¿Qué? Jodé con un hot dog. ¿Hot dogueas? ¿Hot dogueas? No, ¿qué le recuerda el hot dog? Ah, no. Yo probablemente la próxima vez que me coma un hot dog me voy a acordar de que me comió uno con el hindo. ¡Ah! Ya se acabó el comercial. Gracias, Denny, gracias. La verdad. A ver, si a tu novio le encanta tu pecho, ¿y tú lo tienes operado? Ay, no. ¿Le dices o no? La verdad. ¿Se daría cuenta? Pues se daría cuenta, ¿no? Yo no sé. Así como mesita de... No, pero a mí, a mí digo, de entrada, a mí como que las operaciones no me laten. No, 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 las personas que se operen, qué padre que se operen, a mí no me gusta. Si tu novio te pregunta que cuántas relaciones sexuales has tenido antes de él, ¿le dices la verdad? ¿O le mientes y le dices que lo que no fue en tu año fue...? No, yo creo que eso no tienes por qué hablarlo con tu pareja. O sea, te haces daño, te haces daño si hablas de esas cosas. No te hace daño. En primer lugar, es poco delicado de tu pareja preguntarlo. Y en segundo lugar, yo creo que lo importante es estar juntos, ¿no? Claro. Y con mejor dos. Y con mejor dos. No me platicas. Lo que debió pasar. Ahora tienes que... Oye, pues que... No. Es algo muy íntimo. ¿Cuántas cachetadas te han dado? ¿Y por qué? No. Golpes, jefes, agresiones, violaciones, agresiones. Una vez me dieron una cachetada, una novia, una chamaca. ¿Dices, Dani? Se fue la luz y le di un beso aquí. ¿Sabes? Ya sabes, de esos bonitos que se los da aquí. Que no es aquí, ya es aquí, pero aquí de esos que... Ajá, de... Como decidere, pero no se anima. Esto es seguro. Bueno, dile la otra. ¿Cuál le da? La otra. ¿Que cuántas veces te han bajado el cierre? ¿Cómo dan? Alguien. Alguien. El doctor para inyectarme. ¡Ah! Mi mamá para darme de navegadas. Ya no son cierres, son botones. Exacto, ya es más moderno. Pero este... Ahí está, ¿ves? Son botones. Esas ya son historias de... No, mira. Yo también, mira. A ver quién trae botones. Todos tenemos botones. ¿Ya ves? No cuenta la pregunta. ¿Quién trae botones? Lamentablemente esta vez no. Traigo cierre. Bueno, ¿y cuántas veces te han desabrochado los botones? Están esperando una respuesta. Están esperando una respuesta. ¿Cuántas mujeres te han desabrochado los botones? Por lo general, cuando te están bajando los botones, abriendo el cierre y desabrochando los botones, ¿no estás pensando en eso? O sea, que no las has contado. Están una tensión nerviosa. A ver, bueno, nada más que se nos han sido tantísimas veces. ¿Que no las has contado? ¿Con tu propia pareja puede ser? ¿Por qué no? Te las he bajado muchísimas. Ahí está, entonces. Ya, vámonos al otro juego. Vámonos al otro juego. ¿Dos pelotas? ¿Dos pelotas? ¿Qué es el juego? ¿Qué es el juego? ¿Dos pelotas? Dos pelotas. Dos pelotas. ¿Esa es la que queda en el canasto? Una que queda en el canasto. Ya se llevan premio. Ah, ahora le venga. Pero desde dónde tenemos... Oye, no me han dado premios en las otras cosas, ¿eh? No, no me han dado premios en las otras cosas. Por favor. Empieza, Edith González. ¡Va a ser Edith González! ¡No lo deshagan! ¡Vámonos al palo! La netela se escota de abajo. La netela. Vamos, segundo tiro. Segundo tiro. ¡Vámonos al palo! Venga, descalificada. Ya ganó, ya ganó Ya ganó Ya ganó Ya ganó Qué feo Híjale su Híjale su Bamba lumba Bueno, relájalo Pues como cuando te va a hacer un clavadito Azúcar Oye, no Me bujas en la azúcar Yo no te ando Ya ganó, vení Véjate 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 Véjate